El Primo Manolo El Primo Manolo El Primo Manolo Esperamos que esté bien Que Bueno no sabemos si va a regresar Para Guatemala o la van a dejar Ahí verdad no sabemos La verdad que es lo que va a pasar Pero bueno También Los familiares de ella Creo que retiraron el último video de lo que dijeron No sé cuál sería el El motivo de que lo retiraron Verdad donde ellos Explicaban pues que ella si En verdad venía para acá Pero bueno esto es lo último Que les traemos de Tomasita la Chapina Verdad donde pues ya Confirmado ya hemos visto Ya pues que Ella fue detenida en México Verdad lastimosamente Pues no pudo continuar pero O sea esto no es culpa de De nadie en verdad Sino que Me imagino que es culpa De De ella y de la propia familia Pues porque Debieron de haber Hecho bien organizado El viaje No debieron ellos De haber vendido Esa noticia No de que Ella fue desaparecida Que no aparece Que no está Que donde está Verdad Ellos hubieran sido muy claros Desde el principio Hubieran dicho pues Ella hubiera dicho No pues me voy a ir Voy a dejar aquí La gente encargada del canal Y pues a ver como me va Si no me va bien Pues con otros Continuamos acá Y si me va Y si me va bien Pues después decidiremos Cual va a ser el futuro Del canal Pero no Ellos lo hicieron De una muy mala manera Vendieron Una noticia Muy Muy mala Entonces A todo eso Ahora estas son las consecuencias Verdad Esas son las consecuencias Y bueno Lastimosamente Las cosas son así Gracias a ustedes Por mirarnos acá Gracias a ustedes Por seguirnos En este video Verdad Así que Eso es todo Lo que le traemos Gracias a usted Por seguirnos Gracias a usted Por estar acá En este video Gracias por Acompañarnos siempre Verdad En lo que nosotros Traemos de actualización De las redes sociales Verdad Traemos muchos temas De diferentes Casos Así que Si usted no está suscrito Lo invitamos Que se suscriba Aquí al canal Del primo Manolo Venimos con todo Venimos activados Y pues Dios primero Vamos a continuar En esto Verdad Así que Gracias a todos ustedes Por estar acá Verdad Eso es lo que Nosotros les traemos Mi gente Gracias por Ser parte Del primo Manolo Gracias por Acompañarnos Siempre Por estar acá Verdad Así que Eso es todo Lo que les traemos Nos miramos en un próximo video Gracias por ver el video